Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué terminar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti no estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que puedo recordarte a otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Júrame que no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quierdeme, quierdeme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la amargura Y así sabrás la amargura Y así sabrás la amargura